No hay nada como Miami, no hay nada mejor No existe ciudad en el mundo con tanto sabor Si venga se ve de día Bien amigos, vamos a continuar con nuestro programa de hoy y vamos a hablar sobre el Instituto Médico Beraja el Instituto Médico Beraja que precisamente está situado en el 2550 South Douglas Road en Cora Gables Aquí está Yadira Reyes es Coordinadora de Control de Alcaldía e Información de Calidad e Información en el Instituto Médico Beraja ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿a ustedes cómo están? Encantada de estar acá nuevamente con ustedes Hoy quiero tratarles acerca de lo que sucede en los ojos después de la cirugía de catarata Para esto voy a retomar un poquito nuevamente lo que es catarata Como les venía diciendo en programas pasados catarata es la opacidad del cristalino Este cristalino es el lente con que nacemos normalmente A medida que pasa el tiempo con los años se envejece todo el cuerpo al igual que el cristalino y se torna opaco como pueden ver acá en este lente es un simulacro de lo que sucede con el cristalino Con el paso del tiempo se pone opaco y entonces la persona empieza a ver nublado aún con espejuelos empieza a sentir molestia a la luz del sol cuando maneja e incluso también de noche ya que las luces de los otros que tienen enfrente también van a incidir en este lente y van a impedir la visión clara entonces después que pasa la persona debe operarse de cirugía catarata como ya dije anteriormente esta cirugía va a ser 30 minutos no más que eso todos los ojos van a cubrir este tipo de cirugía y la persona va a salir viendo sin problema de ningún tipo no va a necesitar taparle el ojo después de esta cirugía después con el tiempo es usted que pasa en el ojo esta catarata que se quitó anteriormente no vuelve a pasar no vuelve a volver sino que la misma membrana donde está el cristalino el lente que se puso en la cirugía catarata se torna opaco nuevamente la persona va a volver a padecer hasta cierto punto los síntomas no con la misma gravedad sino con menos gravedad menos intensidad la molestia de la luz como pueden ver acá estos síntomas van a ser en menos intensidad pero igual la persona va a padecer de ellos ¿qué se hace? después de la cirugía catarata con el tiempo se torna opaco se hace un láser para limpiar esta membrana esta es una membrana que se crea que es normal a todas las personas que tengan cirugía catarata le va a pasar todas van a padecer de esta afección que se llama membrana secundaria y esta afección se elimina con un láser simplemente que va a durar 5 minutos este láser no lleva cirugía no es de cirugía es un láser sencillo se entra en una silla es una máquina especial para esto esa máquina no va a necesidad de que la persona tenga anestesia general es solamente unas gotas que son para anestesiar el ojo en ese momento y después del láser la persona vuelve a ver normal como estaba viendo después de la cirugía catarata sin ningún tipo de molesta de la luz del sol con una buena visión ya esto no va a pasar y la persona va a estar feliz va a poder hacer su vida como siempre la ha hecho sin necesidad de usar espejuelos por supuesto si la persona se operó y se puso un lente multifocal que es el lente que permite ver de lejos de cerca intermedio sin usar espejuelos bueno en este espacio usted puede hacer su consulta médica ustedes que están viendo la televisión ¿verdad? pueden hacer su consulta médica relacionada con los problemas de la vista cualquiera de los problemas de la vista que tengan que hay que sencillamente les estén molestando ¿no? les empiezan a molestar y poco a poco y sobre todo cuando van manejando cuando están manejando es muy importante si tiene algún problema con la visión inmediatamente deben ir para allá para el instituto médico veraja porque de verdad sería una cosa tremenda exactamente es como dice usted esto más bien afecta a las personas ¿por qué? porque las personas van a empezar a padecer de problemas para manejar ya sea de día o sea de noche ya sea si tiene catarata o ya sea después de la cirugía catarata esta membrana igual imposibilita la persona manejar y tener una buena visión es importante porque así evitamos cualquier accidente así evitamos que la persona disminuya su calidad de vida y así contribuimos a que la persona tenga una buena salud o curar también y que se mantenga y se sienta joven como debe ser bueno el teléfono es el 305 537 3221 es el teléfono para hablar con esta señora que como ustedes ven ella conoce muy bien los problemas de la visión y ella le puede hablar ok el teléfono 305 537 3221 para hablar con ella el instituto médico veraja tiene el teléfono 786 899 2211 precisamente para llamar allí y tener una una visita así que vamos a poner en la pantalla el teléfono 305 537 3221 es el teléfono lo repito 305 537 3221 para hablar con Yadira Reyes que es coordinadora de control de calidad e información en el instituto médico veraja hay algo hay algo más si otra cosa que quisiera hablar también es acerca de los ojos secos los ojos secos es una afección que parece todo el mundo incluso las personas jóvenes pueden parecer de esto ya que muchas veces aquí nos vemos obligados a trabajar frente a una computadora o estar forzando de la vista por muchas horas seguidas sin poder descansar esta afección es bien sencilla pero es bien molesta que debemos hacer siempre usar lágrimas artificiales todo el tiempo nunca es malo que la usen siempre va a ser bueno va a mejorar sus ojos su salud ocular entonces nosotros que hacemos tenemos varios tratamientos para la persona que parece ojos secos la persona que parece ojos secos nosotros cuando va con nosotros disculpe al instituto empezamos con lágrimas artificiales una vez que estas lágrimas artificiales no funcionan podemos poner un tratamiento que se llama unos plugs los plugs son unos taponcitos de silicona que se introducen dentro del conducto ocular del conducto lágrimas disculpe para que para que posibilitar que estas lágrimas se mantenga en el ojo por más tiempo y así lubricar un poquito más los ojos una vez que estos tratamientos no sirven porque puede ser que no sirva por supuesto en medicina no siempre vamos a dar con el punto existe lo que es el medicamento como tal muchas personas usan el restasis el restasis es una gota que sirve para los ojos secos pero este medicamento no es una cosa que usted lo ponga esta gota y que al otro día sienta un alivio no este es un medicamento que va a trabajar a nivel celular por tanto y demás toma su tiempo es importante que las personas sepan esto porque muchas veces van nuestros pacientes y preguntan no es que yo estoy usando el restasis y no siento alivio todavía es normal que no sienta alivio porque ya como les dije anteriormente esta gota trabaja a nivel celular toma su tiempo puede tomar dos o tres meses en lo que ella actúa y en lo que la persona va a sentir alivio muchas veces esta gota es bien fuerte muchas veces esta persona no sienta alivio y hay que cambiar el tratamiento pero es lo que se hace ¿qué pasa? también los ojos ceros pueden ser debido a que la persona padezca de rebrancamiento del tejido del párpado inferior cuando esto pasa no nos queda otra que entonces referir a la persona para cirugía del párpado inferior ¿por qué? porque ya ningún tratamiento le sirvió entonces vamos a pasar a esta persona con el cirujano plástico para que le haga el ajuste como tal de aquí del músculo inferior del párpado y de esa forma evitar que esa lágrima salga del ojo porque más bien es lo que pasa si la persona tiene el párpado caído esa lágrima no se mantiene en el ojo y puede ser que le dé síntomas como son picazón ardentía sensación como si tuviera un cuerpo extraño una arenilla dentro del ojo todas estas cosas también evitan que la persona tenga una buena calidad de vida es importante que las personas sepan para que así entonces vayan con nosotros y se traten nosotros no solamente hacemos cirugía catarata vemos también como digo ojos secos vemos glaucoma cualquier padecimiento de la vista es importante que sepan también que estas cosas son pagadas por el seguro que usted no tiene que preocuparse por nada de esto usted no va a costear nada de esto con su dinero sino el seguro se lo va a cubrir le voy a poner en el aire dígame buenos días ¿cómo está? buenos días doctora yo tengo una hermana que la van a operar de carnosidad ella es mayor que yo pero ella me dice doctora que el doctor le dice que ella tiene que estar que la operación de ella es tan delicada que tiene que estar como un mes sin hacer nada sin moverse sin yo no entiendo porque yo veo que aquí las personas se operan de catarata a los 4 o 5 días ¿qué problema podrá tener? bueno ya su hermana como usted está diciendo no se va a operar de catarata su hermana se va a operar de carnosidad que es lo que llamamos en el campo de la medicina trillum eso es una membrana que sale en la córnea delante del ojo que alguna vez incluso ella hace tan grande que tapa lo que es el iris y la el iris del ojo y la persona empieza a ver con dificultad y no solamente esto sino que empieza a aparecer de ojo rojo mucha molestia mucha dentía y es debido a esto nosotros yo no quisiera decirle algo diferente a lo que le dijo su doctor cada doctor tiene su forma su tratamiento nosotros cuando operamos una cosa como canosidad la persona se opera no usamos anestesia general se le pone a la persona ese mismo día un lente es un lente de contacto ¿para qué? para protegerle el ojo que va a usarlo por una semana a la semana se le retira este lente si todo está bien y la persona puede hacer su vida normalmente lo que pasa es que por un mes si ella no va a poder ni ir a la playa ni a una piscina ni a hacer jardinería esos son los cuidados que nosotros pedimos con nuestros pacientes en el momento que van a tener cirugía de trillón o canosidad importante también que siempre ella mantenga su ojo lubricado manteniéndose con gotas de lágrimas artificiales todo el tiempo tres o cuatro veces al día después de esta cirugía porque puede ser que como un tratamiento en la córnea seque mucho el ojo pero no es una cosa que ella esté imposibilitada no ella va a poder hacer su vida normal solamente hay cosas específicas como eso ni playa ni piscina ni jardinería lo que ella no va a poder hacer pero le digo todo doctor tiene su forma y su tratamiento y a lo mejor el doctor de ella quiere que ella tenga un cuidado específico porque a lo mejor ella tiene otra cosa de base tiene otro cuadro el cual debe tratar en esa cirugía no le podría decir si quiere pase por nuestro centro una segunda opinión y si está de acuerdo bueno ella se operaría ya con su doctor o con nosotros eso depende de lo que ella decida pero es importante que si usted tiene duda o ella tiene duda pase por nuestro centro Instituto Médico Veraja pidan una segunda opinión para entonces estar segura de qué cosa es lo que tiene su hermana y a qué se va a enfrentar en el momento de la cirugía mire señora el teléfono del Instituto Médico Veraja es el 786-899-2511 gracias le voy a poner en el aire dígame hello hello buenos días hello buenos días sí buenos días señora buenos días sí sí yo estoy aquí sí buenos días en qué la podemos ayudar una pregunta ¿qué opina usted de una operación de catarata en un ojo que se haya operado hace 6 años de un agujero macular? bueno nosotros eso depende como es lo de cada doctor nosotros ¿qué hacemos? cuando la persona padece de un agujero macular y a la vez padece de catarata hacemos las dos cosas al mismo tiempo la cirugía catarata y también la vitriotomía que es lo que va a hacer el procedimiento que va a tener la persona en el momento que tiene un agujero macular la persona debe haber tenido en el momento que se operó un tratamiento un poco complicado en sentido porque después de la cirugía tienen que estar acostados no se puede levantar ¿para qué? para que esa burbuja que le pusieron en la macular no se mueva y tape lo que va a ser el agujero que tiene pero en un momento si esa persona tiene que operarse por supuesto como debe ser todas las personas en algún momento deben operarse la cirugía catarata tienen que tener cuidado pero vaya y como le digo un segundo tratamiento una segunda opinión y usted sabrá si que va a pasar después se nos acabó el tiempo el Instituto Médico Veraja tiene el 786-899-2511 muchas gracias bueno gracias a usted que les vaya bien ya saben llamen y nos dejan saber es importante siempre que si tienen dudas llamen y pregunten una segunda opinión eso no es malo ni están haciendo quedar mal a su doctor solamente pregunten no 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 Gracias.